Segunda sesión nuestra declaración Tenemos tres declaraciones que vamos a estar cubriendo en esta sesión La primera es nuestra declaración de propósito, porque existimos como iglesia La segunda es nuestra declaración de fe, lo que creemos como iglesia Y la tercera nuestra declaración práctica, nuestro estilo de vida, lo que practicamos Primera de Corintios 1.10 dice Les ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones Sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer ¿Por qué existimos como iglesia? Creemos que un gran compromiso a los mandamientos de Jesucristo Producirán una gran iglesia y un gran cristiano Esto resume todo lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia en casa en una sola frase Los mandamientos de Jesucristo Se han tomado dos pasajes principales El de la gran comisión, Mateo 28.19.20 donde Jesús dice Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado Y el nuevo mandamiento, Juan 13.34 en donde Jesús dice Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado Que también se amen unos a otros De la gran comisión tenemos Vayan y hagan discípulos, eso es evangelismo Bautizándolos, eso es comunión Incorporarlos al compañerismo Enseñándoles todas las cosas que les he mandado Eso es discipulado Del nuevo mandamiento, que se amen unos a otros Eso es ministerio Como yo los he amado, eso es adoración Amamos a Dios porque Él nos amó primero Y es interesante que la gran mayoría Ignora los mandamientos de Jesucristo Jesucristo dio más de 250 mandamientos en los evangelios Y si nosotros clasificásemos todos esos mandamientos Podríamos claramente ver que están dentro de cada uno de estos cinco propósitos O están en el evangelismo O en el compañerismo O en el discipulado O en el ministerio O en la adoración La mayoría los ignora Pero debe ser la base Jesucristo es quien inventó la iglesia Él es la cabeza de la iglesia El jefe Él es el único autorizado para decirnos Cómo es la iglesia Cómo debe funcionar Entonces en el siguiente video Vamos a ver 70 mandamientos Que nada más hay en Mateo 5, 6 y 7 Nada más en esos tres capítulos Hay 70 mandamientos Ponga atención al video Y va a ir apareciendo en la pantalla Va a ir apareciendo mandamiento tras mandamiento Hasta completar los 70 mandamientos Que están en Mateo Nada más en Mateo capítulos 5, 6 y 7 Veámoslos Bienaventurados seréis cuando Os injurien Y os persigan Y digan con mentira Toda clase de mal contra vosotros por mí Regocijaos Y alegraos Porque grande será vuestra recompensa en los cielos Pues así persiguieron a los profetas Que los precedieron Sois la luz del mundo Una ciudad sobre una montaña No puede ocultarse Ni se enciende una lámpara Y se pone bajo el selemín Se pone sobre el candelero Para que alumbre a todos los de la casa De igual forma Brille así la luz ante los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre del cielo No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolirlos Sino a dar cumplimiento Sí pues Estás presentando tu ofrenda Sobre el altar Y ahí recuerdas que tu hermano Tiene algo contra ti Deja tu ofrenda Ahí delante del altar Y vete primero a reconciliar con tu hermano Luego vuelve Y presenta tu ofrenda Ponte en paz enseguida con el adversario que te lleva ante el juez No sea que mientras ustedes van por el camino Tu adversario te entregue al juez El juez te entregue al alguacil Y te encarcelen Y en verdad te digo No saldrás hasta haber pagado el último céntimo Habéis oído que se dijo Que no cometerás adulterio Pues yo os digo Todo el que mira a una mujer codiciándola Ya ha cometido adulterio con ella en su corazón Si tu ojo derecho es ocasión de pecado Sácatelo y arrójalo de ti Más te conviene que se pierda uno de tus miembros A que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena Si tu mano derecha te es ocasión de pecado Córtatela y arrójala de ti Más te conviene perder una parte de tu cuerpo A que todo tu cuerpo vaya a la ajena También se dijo Aquel que repudia a su mujer Deberá de darle un acta de divorcio Pues yo os digo Que todo aquel que repudia a su mujer Excepto por causas de fornicación Ocasiona que sea una adultera Y aquel que se case con una repudiada Comete adulterio También Habéis oído Que les fue dicho a los antepasados Que nunca perjurarían Cumplirás al Señor Todos tus juramentos Pues no juréis en modo alguno Ni por el cielo Por ser el trono de Dios Ni por la tierra El escabel de sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad del gran rey Tampoco juréis por tu cabeza Porque a ninguno de tus cabellos Puedes hacerlo negro o blanco Sea vuestro lenguaje Sí, sí y no, no Lo que excede a esto Viene del maligno ¿Oísteis qué se dijo? Ojo por ojo Y diente por diente Pues yo digo Que no resistáis al mal Si alguien Abufetea tu mejilla derecha Ofrécele también la otra Si te provocan para quitarte la túnica Déjale también tu manto Al que te obligue a andar una milla Ve con él dos millas Da a aquel que te pida Y no le vuelvas la espalda Al que desee que le prestes Habéis oído Que se dijo Amarás A tu prójimo Odiarás a tu enemigo Mas os digo Amad al enemigo Y rogad por los que os persigan Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y llover sobre los justos y los injustos Porque si amáis a los que os aman Que recompensa vais a tener No hacen también eso los publicanos Si solo saludáis hermanos Que hacéis en particular No hacen eso mismo los gentiles Sed pues perfectos Como vuestro Padre Celestial es perfecto Cuidad de no practicar Vuestra justicia Ante hombres para ser Vistos por ellos Si no No tendréis recompensa De vuestro Padre Celestial Cuando des limosna No lo vayas trompeteando Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para ser honrados por hombres En verdad os digo Que ellos ya tienen su paga Cuando tú des limosna Que no sepa tu mano izquierda Lo que hace tu mano derecha Así tu limosna quedará en secreto Y tu padre que ve lo que en secreto se hace Te recompensará Y cuando oréis No seáis como los hipócritas Que gustan de orar De pie en las sinagogas Y las esquinas de las plazas Para ser vistos por los hombres En verdad os digo que ellos ya recibieron su paga Cuando tú ores Entra en tu aposento Cierra la puerta Ora a tu padre que está en lo secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará Y cuando oréis No abundéis en palabras Como los paganos que se figuran Que por su palabrería Van a ser escuchados No seáis como ellos Vuestro padre sabe ¿Qué necesitáis antes de pedírselo? Así pues Oraréis vosotros Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra Como en el cielo Nuestro pan cotidiano Danosle hoy Perdona nuestras deudas Como hemos perdonado A nuestros deudores Y no nos dejes caer en tentación Más bien líbranos del mal Si perdonáis a los hombres Cuando ellos os ofendan Nuestro padre celestial También os perdonará Pero si no perdonáis a los hombres Vuestro padre no os perdonará Cuando ayunéis No os pongáis sombríos Como los hipócritas Porque Desfiguran su rostro Para que los hombres vean Que ayunan En verdad os digo Que ya han recibido Su recompensa Cuando ayunes Perfuma tu cabeza Y lava tu rostro Para que no sean los hombres Los que vean Que estás ayunando Sino solo tu padre Que está en lo secreto Y tu padre que vea En lo secreto Te recompensará No No alleguéis Tesoros en la tierra Donde polilla Errumbre corroe Y ladrones que socavan Y roban A llegar más bien Tesoros en el cielo Donde no hay polilla Ni herrumbre que corroan No hay ladrones que socaven Y que roben Por eso os digo No os preocupéis Por vuestra vida ¿Qué comeréis O beberéis Por vuestro cuerpo ¿Con qué os vestiréis? ¿No vale más la vida Que el alimento? ¿El cuerpo no vale más Que el vestido? Mirad las aves del cielo Ellas no siembran Ni cosechan Ni recogen en graneros Y vuestro padre celestial Las alimenta ¿No sois vosotros Más valiosos que ellas? ¿Quién aunque se afane Puede añadir un codo A la medida de su vida? ¿Por qué preocuparnos Por el vestido? Observad Cómo crecen Los lirios del campo No se fatigan Ni hilan Pero yo os digo Que ni Salomón En toda su gloria Se vistió Como uno de ellos Si así viste Dios A la hierba del campo Que hoy aparece Y mañana es echada Al horno ¿No hará él Mucho más a vosotros Hombres de poca fe? No andéis preocupados Diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Por todas esas cosas Se afanan los gentiles Vuestro padre celestial Ya sabe Que necesitáis Todo eso Buscad primero Su reino Y su justicia Y todas esas cosas Se os darán Por añadidura No os preocupéis Del mañana El mañana Se preocupará De sí mismo Cada día Tiene bastante Con su propio mal No juzguéis Para que no seáis Juzgados Porque con el juicio Con que juzguéis Seréis juzgados Y la medida que usáis Se usará para vosotros ¿Cómo es que tú puedes ver La paja que hay En el ojo De tu hermano Y no reparas En la viga que hay En tu ojo ¿Cómo puedes decir A tu hermano Déjame quitar La paja De tu ojo Mientras hay una viga En tu propio ojo Oh hipócrita Primero quita la viga De tu ojo Y entonces podrás ver Para sacar la paja Del ojo De tu hermano No deis a los perros Lo que es santo Ni echéis vuestras perlas A los puercos No sea que las pisoteen Con sus patas Y volviéndose Os despedacen Pedid Y de seguro Se os dará Buscad Y encontraréis Llamad Y la puerta Se os abrirá Porque todo aquel Que pide Recibe Y el que busca Encuentra Y a aquel Que llama La puerta Se le abrirá ¿Hay alguno Que al hijo Que le pide pan Le dé una piedra? ¿O si le pide un pez Le dé una culebra? Si vosotros Siendo malos Sabéis dar Cosas buenas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre En los cielos Dará cosas buenas A los que las pidan Todo cuanto queráis Que os hagan otros Hacedselo vosotros A ellos Porque esta es la ley Y los profetas Entrad por la puerta Estrecha Porque ancha Es la entrada Y espacioso El camino Que lleva A la perdición Y muchos Entrarán por ella Que estrecha Es la senda Y que angosto El camino Que lleva A la vida Y solo pocos Lo encuentran Guardaos De falsos Profetas Que vienen A vosotros Con disfraz De oveja Pero por dentro Son lobos Rapaces Nuestra iglesia Existe entonces Por cinco razones Primera razón Existe Para celebrar La presencia De Dios Por medio De la adoración Segunda razón Existe para Comunicar La palabra De Dios Por medio Del evangelismo Tercera Existe Para educar Al pueblo De Dios A través Del discipulado Existe Una cuarta razón Para incorporar A la familia De Dios A través Del compañerismo Y para Demostrar El amor De Dios A través Del ministerio Primero Primero Existimos Para celebrar La presencia De Dios Esta Es la adoración La adoración Expresa Nuestro amor Hacia Dios Jesús dijo En Mateo Capítulo Cuatro Versículo Diez Al Señor Tu Dios Adorarás Y solo A él Servirás En Juan Cuatro Veintitrés Al veinticuatro Jesús Nos lo dijo Porque es la razón Por la cual Existimos Dice Jesús Los que de veras Adoran al Padre Lo adorarán En espíritu Y en verdad Porque el Padre Busca A quienes Lo adoren Así Quienes lo adoran Deben adorarlo En espíritu Y en verdad Cuando nos reunimos Debemos incluir Algunas de las maneras De adorar a Dios En espíritu Y en verdad Porque la reunión En sí Es un acto De adoración Y la razón Principal Por la que Nos congregamos Es para Adorar A Dios Y tenemos Que conocer Las expresiones De adoración Que enseña La palabra De Dios Debemos expresar Nuestra adoración A Dios Sin importar Que estilo Escojamos Para hacerlo En Efesios 5.18 Se nos habla De cantar En Romanos 12.1 Al 2 Del compromiso En Salmo 95.6 De la oración En Juan 17.17 De oír la palabra En 1 Corintios 16.1 y 2 De dar En Romanos 6.3 al 4 El bautismo En Abacuc 2.20 En meditar En 1 Corintios 11.23 al 26 Cena del Señor Utilizamos tres palabras Para caracterizar Nuestro estilo De adoración El primero es Celebración La segunda Es inspiración Y la tercera palabra Es preparación Efesios 4.11 Dice que los pastores Existen Para preparar Al pueblo de Dios Para el trabajo Del ministerio Debemos tener Un plan intencional En los mensajes Y enseñanzas Que se comparten En la iglesia En casa Para dar algo Que pueda llevarse Y usarlo En su vida Durante la semana Si no se entrega Algo que se pueda Recibir y usar En sus vivencias Diarias Se está echando A perder el tiempo De la gente Y se está haciendo De la Biblia El libro Más emocionante En el mundo El libro Más aburrido En el mundo Así que usted Va a venir Y celebrar Va a ser inspirado Y preparado En la iglesia En casa Usted va a lograr Algo de preparación Para la vida diaria Y para adorar A Dios De manera personal Y privada Cada día Ese es nuestro Propósito Número uno Al celebrar La presencia De Dios Que usted Después lo haga Diariamente A solas En privado En su aposento En su lugar secreto Y que cada día Celebre la presencia De Dios En lo íntimo Con Dios Segunda razón Por la cual existimos Existimos Para comunicar La palabra De Dios La definición De evangelismo Es compartir Las buenas nuevas Efesios 3.10 Dice Dios tuvo la intención De que ahora Por medio De la iglesia Se les dé a conocer La multiforme Sabiduría De Dios A los gobernantes Y a las autoridades En las regiones Celestiales Romanos 10 Del 13 Al 14 Dice Porque todo aquel Que invoque El nombre de Cristo Será salvo Pero ¿Cómo van a invocar A alguien En quien no creen Y cómo van a creer En alguien De quien no han oído hablar Y cómo van a huir De él Si no se les habla Y quién puede ir A hablarles Si no lo envía nadie El punto principal De esta verdad Es que usted No puede saber De Dios A menos que alguien Le diga A la gran mayoría De las personas Alguien primero Les dijo Acerca de Jesucristo Antes de que Se empezaran A reunir En una iglesia En casa Ese es uno De nuestros propósitos Compartir las buenas Nuevas De Jesucristo Si todos Y cada uno De los creyentes Hacemos esto Y enseñamos A aquellos A quienes ganamos Para Cristo A hacer lo mismo Entonces vamos A multiplicarnos Y se va a producir Una reacción En cadena De crecimiento Y si nos mantenemos Haciendo siempre Lo mismo Nunca Nunca A dejar De crecer Entonces ¿Por qué Nuestra iglesia Nunca debe Dejar de crecer? Veamos Tres razones ¿Por qué La iglesia Nunca debe Dejar de crecer? Primera razón Porque Dios Ama a la gente Segunda De Pedro 3.9 Dice El Señor Tiene paciencia Con ustedes No queriendo Que nadie Perezca Sino que todos Lleguen A arrepentirse Eso nos lo dice También en Segunda Corintios 5 Lucas 15 Mateo 9 Segunda razón Porque Dios Lo ordena En Lucas 14 23 Jesús dice Sal por los caminos Y a las veredas Y obligalos A entrar Para que se llene Mi casa En Hechos 1 8 Dice Y me seréis Testigos Tercera razón Porque es La voluntad De Dios Es la voluntad De Dios Que su iglesia Crezca Colosenses 2 19 Dice Pero no están Conectados a Cristo La cabeza A la cual Nosotros Que formamos Su cuerpo Estamos unidos Crecemos A medida Que recibimos De él Nutrición Y fortaleza En Mateo 16 18 Jesús dice Edificaré Mi iglesia La iglesia Es de Jesús Permítame darle Ahora algunas Escusas Antibíblicas Que hemos Escuchado Acerca de Por qué Debemos Dejar de crecer Y ponerle Un tope A este Crecimiento Estas excusas No son Bíblicas Así que No son buenas La primera excusa Es que Dios No está Interesado En números La segunda Escusa Es Nuestra iglesia Quiere calidad No cantidad Tercera Otra razón Otra excusa Que hemos Oído Es que Las iglesias Grandes Son impersonales Creemos Que nuestra Iglesia Debe crecer Grande Y pequeña Al mismo Tiempo Es maravilloso Cuando se Pueden Realizar Reuniones De todas Las iglesias En casas Y ser Cientos Y miles Adorando A Jesús Juntos Y teniendo Compañerismo Los unos Con los otros Pero esas Reuniones No son La reunión Principal Sino Las reuniones En Las casas Que son Cada semana Sin embargo Es saludable Y aconsejable Que al menos Una vez al año O cada tres meses O una vez al mes Se haga una reunión De todas Las iglesias En casas Juntas Cada líder De iglesia Debe ser guiado Por el Espíritu Santo En este aspecto Hay iglesias En casa Que en menos De tres años Se han multiplicado En cinco O más Iglesias En casas Y los líderes Son guiados A realizar Una reunión Semanal De todas Las iglesias En casas Juntas Y entre Semana Realizan Uno O dos Reuniones De iglesia En casa De esa manera Se multiplican Más rápido En algunas zonas Donde la mayoría Viven Cerca Unos De los otros En otros Casos Los líderes De las iglesias Son guiados A realizar Una reunión Mensual Y en otros Escenarios Cuando la expansión Se ha dado Grandemente Una reunión Anual Donde asisten Miles Como sucede Actualmente En Corea Ghana Y Brasil Que se han llenado Estadios De fútbol Para una reunión De todas Las iglesias En casas Debido a que No hay lugar Donde quepan Todos los que se Reúnen En las casas Jesús dijo En Mateo 24 14 Y será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá El fin Tercera razón Por la cual Existimos Existimos Para educar Al pueblo De Dios Esto es Disipulado Disipulado Significa Ayudar a los creyentes A crecer espiritualmente En Hebreos 6 1 Nos dice Por eso Dejando A un lado Las enseñanzas Elementales Acerca de Cristo Avancemos Hacia la madurez Segunda En la gracia Y el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo En Efesios 4 Del 11 Al 13 Nos muestra El propósito Del liderazgo Y como Todos debemos Llegar A alcanzar La madurez A ser como Cristo Dice que Jesucristo Mismo Concedió A unos Ser apóstoles Y a otros Profetas A otros Anunciar El mensaje De salvación Y a otros Ser pastores Y maestros Así preparó A los suyos Para un trabajo De servicio Para hacer crecer El cuerpo De Cristo Hasta que Todos lleguemos A estar unidos En la fe Y en el conocimiento Del Hijo de Dios De ese modo Alcanzaremos La madurez Y el desarrollo Que corresponden A la estatura Perfecta De Cristo Hasta que Todos lleguemos Cuarta razón Por la cual Existimos Existimos Para demostrar El amor De Dios Una definición De ministerio Es satisfacer Necesidades De otros Con amor Jesús Lo dijo En Juan 13 35 En esto Conocerán Todos Que son Mis discípulos Si tuvieran Amor Los unos Con los otros Eso lo ratifica En primera de Juan 3 Mateo 25 Hebreos 3 Y Romanos 2 El eje De la iglesia Es pues Nuestro ministerio Cada miembro Necesita ser Parte de uno El latido Del corazón De las iglesias En casas Es el ministerio Este es el lugar Donde Necesita Involucrarse Donde encontrará No solo A alguien Que lo conocerá Y se preocupará Por usted Sino personas A las cuales Amar Y por las cuales Preocuparse Primera de Corintios 12 De los versículos 4 y 5 Y 27 Dice Ahora Dios Nos da diversas Clases de habilidades Especiales Hay clases Diferentes De servicio A Dios O ministerio Todos ustedes Juntos Forman El cuerpo De Cristo Y cada uno De ustedes Es parte Separada Y necesaria De él Una de las Metáforas Favoritas En la Biblia Para la iglesia Que es un cuerpo Es una gran Metáfora Cada uno De nosotros Tenemos un cuerpo Así que Podemos Relacionarnos Con esta metáfora Con esta ilustración Jesús es la cabeza Del cuerpo Él está a cargo Todos somos Las partes Separadas Algunas personas Son el codo Algunos son Las rodillas Algunos son Los ojos La nariz El dedo grande Del pie Todos somos Una parte En el cuerpo De Cristo Esta ha sido Una lección Increíble Para mi Soy tan importante Que estoy En el cuerpo De Cristo En su iglesia Lo que tengo Que ofrecer Es algo valioso Tenga cuidado Porque el diablo Vomitará malos Pensamientos En su mente Diciéndole mentiras Como Nadie me necesita Aquí en la iglesia Y puede llegar A pensar Que tengo yo Para dar No puedo cantar No puedo tocar Ningún instrumento No puedo hablar De la manera Que los grandes Predicadores hacen No puedo enseñar A los niños Pero nada Podría estar Más lejos De la verdad En la iglesia En casa Se necesita Se necesita A cada uno Y cada uno Es vital Y necesario Es más La biblia Dice que los Miembros del cuerpo Que parecen Menos necesarios Son los más Indispensables En las empresas Y en las organizaciones Hay un lema Que dice En esta organización Todos son necesarios Pero nadie Es indispensable En la iglesia En casa No es así Sino que el lema Es En esta iglesia Todos son necesarios Y los que piensan Que son los menos Necesarios Son los más Indispensables Aquí no hay Alguien que No sea indispensable Todos sin excepción Somos indispensables Cuando usted Se volvió cristiano Cuando le dio Su vida a Jesucristo Él le dio A cambio Un don Algo que pudiera Reciprocar Y eso representaría La diferencia En su cuerpo La verdad Es que Dios Usa a las personas Ordinarias Él escoge A las personas Como tú Y como yo Para que hagamos Su voluntad En lo que Él ordena Dios escoge A las personas Que lo darán Todo No importa Cuán pequeño Sea su poder Porque lo poco Se vuelve mucho Cuando nosotros Lo ponemos En las manos Del maestro Puede ser Que usted diga Pero usted No entiende Soy una persona Típica Soy ordinario No tengo Ninguna cosa Extraordinaria Para ofrecer Eso está bien De a Jesús Lo que usted tiene A usted Le parece Que es tan poco Es tan diminuto Cuando usted Lo compara A los inmensos Dones Que otras personas Parecen tener Pero Dios Promete Que si usted Le da Lo que le parece Hace poco Él lo tomara Y hará Un milagro De su vida Cuando hablamos Sobre el hecho De que este Es un cuerpo Y usted Es una parte De él Lo necesitamos En la iglesia En casa Necesitamos Lo que usted Tiene que dar Y Dios Tiene algo Para usted En la iglesia En casa Lo único Que tenemos Que hacer Es descubrirlo Cuando yo Me uní A la iglesia Hace muchos años Yo nací Tartamudo Y yo pensé Pues yo nunca Voy a poder Predicar Yo nunca Voy a poder Enseñar Pero Dios Me mostró Que si le entregaba Mi tartamudez Que si le entregaba Mi incapacidad Dios me iba A ser capaz Aún sigo Siendo tartamudo Pero cuando Predico Cuando enseño La palabra De Dios Dios Obra el milagro Entonces Nadie me puede Decir Que Dios No puede obrar Un milagro En su vida Porque si usted Lo hiciera Usted se podría Jactar No pues yo lo hago Porque estudie O tengo la capacidad No Ninguno la tenemos Para las cosas De Dios Nadie es suficiente Por eso es que Usted Yo Y todos Y cada uno Tenemos algo que dar Y tenemos que descubrirlo Y Dios está Más interesado En que usted Lo descubra Que usted y yo En descubrirlo En la iglesia En casa Pues cada miembro Es un ministro Cada tarea Es importante No hay ninguna Tarea más importante Que otra Y cada uno De ustedes Cada miembro Es un 10 En la tarea Que realiza Miremos ahora Nuestra declaración De fe Esas son cosas En las que Necesitamos Estar unidos En pensamiento Y propósito Porque en las creencias Esenciales Tenemos unidad Efesios 4 Del 4 Al 6 Dice Hay un solo cuerpo Un solo espíritu Un solo señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios Y padre De todos Verdades Esenciales Pero hay muchas Cosas en la vida Cristiana En el camino Cristiano Que no son Esenciales Cosas que están Abiertas Para que usted Las interprete Cuando usted estudia Cuando usted ora Cuando usted le pide A Dios Que lo enseñe Hay algunas cosas En las que usted Va a diferir De otras personas Nosotros consideramos Que muchas de estas No son esenciales Y por eso es que En creencias No esenciales Tenemos libertad En estos Nosotros podemos Tener diversidad Y nos respetamos Unos a otros Como lo dice El Espíritu Santo En Romanos 14 1 4 12 22 Reciban al débil En la fe Pero no para Contender sobre Opiniones Tú ¿Quién eres? Que juzgas al criado Ajeno Para su propio Señor Está en pie O cae De manera que Cada uno de nosotros Dará a Dios Cuenta de sí ¿Tienes fe? Tenla para contigo Delante de Dios Por ejemplo Algunas personas Preguntan ¿Es esta una Iglesia carismática? Las iglesias en casa Son carismáticas Son carismáticas Bueno Las iglesias en casas No son carismáticas Pero no somos Anticarismáticos Hay personas En las iglesias en casas Que son muy carismáticas Que practican El hablar en lenguas Y creen que eso Es una parte esencial De su fe Y de su andar con Dios Hay personas Que piensan Que eso Es espantoso Y no quieren Que alguien Se les acerque Haciéndoles O Pidiéndoles U obligándoles A que hablen En lenguas Nosotros no creemos Que hablar en lenguas Es esencial Para la salvación No es ninguna De las ocho Verdades esenciales Es uno de los dones Espirituales Que Dios da Que el Espíritu Santo Da a quien Él quiere Y es muy bueno Nosotros decimos Usted tiene libertad Si Dios le ha dado Ese don Que bueno Con tal Que no intente Obligar a todos Los demás A que tengan Ese mismo don Eso haría la diferencia Si tiene el don Que bueno Si no También Si no Procúrelo Animamos a que la gente Procure ejercitar Todos y cada uno De los dones Pero no los obligamos O no los condicionamos O no los estigmatizamos Si los tienen O no los tienen Ese es un ejemplo Nosotros no somos Carismáticos Pero tampoco somos Anticarismáticos O Pentecostales O antipentecostales No tenemos denominación Como vamos a ver En la Cuarta sesión Entonces En nuestras creencias Tenemos caridad Tenemos amor Miren lo que dice Primera de Corintios Trece dos Si tengo el don De profecía Y entiendo Todos los misterios Y todo el conocimiento Y tengo una fe Que logra Trasladar montañas Pero no tengo amor No soy nada Leamos pues Nuestras creencias Esenciales Acerca de Dios Dios es el creador Y regidor Del universo Ha existido Eternamente En tres personas El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Estos tres son iguales Y un solo Dios Y aquí tiene Todas las referencias Bíblicas Segundo Acerca de Jesucristo Jesucristo es el Hijo De Dios Es coigual con el Padre Vivió una vida humana Sin pecado Y se ofreció a sí mismo Como el sacrificio Perfecto Por los pecados Del mundo Al morir en la cruz Resucitó De entre los muertos Al tercer día Para demostrar su poder Sobre el pecado Y la muerte Ascendió al cielo Y volverá otra vez A la tierra Para reinar Como Rey de Reyes Y Señor de Señores Tercera verdad esencial Acerca del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es coigual con el Padre Y el Hijo de Dios Está presente en el mundo Para ser conscientes A los hombres De su necesidad De Cristo Jesús Vive en cada cristiano Desde el momento De la salvación Provee al cristiano Entendimiento para vivir Entendimiento De las verdades espirituales Y dirección Hacia lo que es correcto Da a cada creyente Un don espiritual Al momento De su salvación Como cristianos Debemos vivir Bajo su control Diariamente Cuarta verdad esencial Acerca de la Biblia La Biblia Es la palabra De Dios Para nosotros Fue escrita Por autores humanos Bajo la inspiración Y guianza Sobrenatural Del Espíritu Santo Es el recurso Supremo de verdad Para la creencia Y vida cristiana Por ser inspirada Por Dios Es la verdad Sin ninguna Mixtura De error Quinta verdad Esencial Acerca del hombre El hombre Es creado A la imagen espiritual De Dios Para ser como Dios En carácter Y es el objeto Supremo De la creación De Dios Aunque tiene Tremendo potencial Para el bien Nace con la tendencia De desobedecer A Dios Pecado El pecado Separa a las personas De Dios Y causa muchos Problemas En la vida Sexta verdad Esencial Acerca de la salvación Es el regalo De Dios Para nosotros Pero es necesario Aceptarlo No podemos Compensar Por nuestros pecados Por medio De las buenas Obras O mejoramiento Personal Solo al confiar En que Jesús Es la oferta De Dios Para el perdón De nuestros pecados Podemos ser salvos De la penalidad Del pecado Cuando nos volvemos De una vida Autocontrolada A una vida Controlada Por Cristo Somos salvos La salvación Eterna Empieza En el momento En que uno Recibe a Cristo Séptima verdad Esencial Acerca de la vida Eterna Porque Dios Nos da vida Eterna A través de Cristo Jesús El creyente Está seguro En esa salvación Por la eternidad La salvación No se puede perder La salvación Se obtiene Y mantiene Por la gracia Y el poder De Dios Y el hombre Nada puede hacer Para evitarlo El salvo Buscará La santidad Como evidencia De su salvación El que cree Que puede vivir Practicando el pecado Y ser salvo O no ha entendido La salvación O no ha sido salvo Todavía Quien es salvo Pero cree Por un tiempo Y luego se aparta Será disciplinado Por Dios Y sufrirá Hasta el último centavo Las consecuencias De su pecado El que no lo es El que no es salvo Prosperará En su maldad Y no será disciplinado Por Dios Por cuanto no es su hijo Y octava verdad Esencial Acerca de la eternidad Las personas Fueron creadas Para existir Por siempre Existimos separados De Dios Por el pecado O unidos Eternamente Con Dios Por su perdón Y salvación La separación Eterna de Dios Es el lago De fuego El infierno El vivir En unión eterna Con él Es la vida eterna El cielo Y el lago De fuego eterno El infierno Son lugares Reales Para una existencia Eterna Veamos ahora Nuestro estilo de vida Lo que practicamos Las creencias No son nada A menos que sean Transformadas En acciones Basados en lo que La Biblia enseña Practicamos Y vivimos Lo siguiente Primero La Biblia Es nuestra Única autoridad Segunda De Timoteo 3.16 Dice La Biblia Entera Nos fue dada Por inspiración De Dios Y es útil Para enseñarnos La verdad Hacernos Comprender Las faltas Cometidas En la vida Y ayudarnos A llevar Una vida Recta Dependemos De la Biblia Y la aceptamos Como nuestro Manual Para vivir Nuestra primera Pregunta Al enfrentar Una decisión Es ¿Qué dice La Biblia Al respecto Practicamos La lectura De la Biblia Diaria El estudio La memorización De la Biblia El escribir La Biblia La Biblia Es la base Para todo Lo que creemos Segunda cosa Que practicamos La autonomía De la iglesia En casa Colosenses 1.18 Dice Cristo es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia El que es el principio Fue el primero En resucitar Para tener así El primer puesto En todo Cristo Y no una persona Grupo U organización Religiosa Es la cabeza Formal De la iglesia Aunque reconocemos El valor De asociarnos Y cooperar Con otros grupos Cristianos Creemos Que cada iglesia En casa Debe tener Gobierno propio Y ser independiente De cualquier control Denominacional Instamos A la congregación A determinar Su propia estrategia Estructura Y estilo Tercera cosa Que practicamos De nuestro estilo De vida El sacerdocio De cada creyente Apocalipsis 1.6 Dice que Jesucristo Cuando murió En la cruz Nos hizo reyes Y sacerdotes Para Dios Su padre En primera de Pedro 2.9 Dice Pero ustedes Son pueblo escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo que Pertenece a Dios Para que proclamen Las virtudes De aquel Que los llamó De la oscuridad A su luz maravillosa La Biblia Nos enseña Que cada creyente Es llamado Para el servicio Cristiano De tiempo completo Sin importar Su vocación Practicamos La verdad De que cada creyente Es un ministro Al instar A nuestros miembros A que encuentren Un lugar de ministerio En la iglesia Y la comunidad Hospitales Cárceles Casas hogar Orfanatorios Niños de la calle Etcétera Cada creyente Tiene acceso Directo a Dios A través de la oración Y la lectura De la Biblia Cuarta cosa Que practicamos Los diezmos Y las ofrendas Levítico 27.30 Dice El diezmo De todo lo que produzco Pertenece al Señor Primera de Corintios 16.2 Dice Cada primer día De la semana Cada uno de ustedes Ponga aparte algo En la iglesia En casa Practicamos El diezmar Para el sustento De los líderes Y la obra Misionera Y el ofrendar Para el mantenimiento De la iglesia Como Dios manda Reconocemos Que dar el diez por ciento De nuestros ingresos Es el mandato Bíblico Para dar Y ofrendamos Lo que proponemos En el corazón Quinta cosa Que practicamos El bautismo Por inmersión Colosenses 2.12 Dice Al ser bautizados Ustedes fueron Sepultados Con Cristo Y fueron También Resucitados Con él Practicamos El bautismo En la manera En que Cristo Fue bautizado Y como la Biblia Manda A todos los discípulos O aprendices Sean hombres O mujeres Sexto Estilo De vida Que practicamos Orar Vivir guiados Por el Espíritu Juan 15.15 Jesús dijo Yo soy la vid Y ustedes los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada pueden hacer Creemos que la única manera posible Para vivir una vida cristiana Es a través del poder de Dios En nosotros Procuramos una vida diaria De oración Dependiendo de Dios Y su Espíritu Para ayudarnos A ser santos Y séptima cosa Que practicamos Hablar a otros de Cristo Primera de Pedro 3.15 Dice Estén siempre preparados Para presentar defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo el que les demande Razón de la esperanza Que hay en ustedes Es la responsabilidad De cada cristiano El compartir Las buenas nuevas Con aquellas personas Con quienes Dios Nos trae en contacto Y diariamente El compartir Personalmente Acerca de Cristo E invitar amigos A la iglesia